Estamos en comunicación entonces con Gustavo Guano, hasta hace poco tiempo director ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro. Gustavo, muy buenos días y gracias por este contacto. Gracias a ustedes por ocuparse de dar información correcta, porque la verdad que estamos hoy por hoy bombardeados con muchas falacias, con fake news y participar también a quienes estamos hoy planteando reclamos, planteando resistencia a algunas de las decisiones que se están tomando y que entendemos muy por fuera de lo que se plantea. Tanto en las plataformas de campaña, como en las necesidades que tiene el Estado de corregir, si se quiere, divergencias o circunstancias que puedan estar afectando a la mayoría de los argentinos. En nuestro caso, en particular, es los organismos de fomento de la cultura que tiene Argentina, que son modelos, son ejemplares. Hago extensivo, por más que yo voy a hablar del Instituto Nacional de Teatro, que es el organismo que me tocó dirigir hasta ahora, hasta el 10 de diciembre del 2023. Hago extensivo también la puesta en valor del resto de los organismos que están amenazados, algunos en directa circunstancia de eliminación o de supresión, como es el caso del Fondo Nacional de las Artes y de nuestro Instituto, y otros como el Instituto Nacional del Cine, el de la Música o las Bibliotecas Populares, la CONAVIP, que están planteándose la definenciación e intervención de los mismos organismos. Y nosotros consideramos que son todas herramientas que la democracia ha generado y que, como decía recién, son admiradas en el mundo por los resultados que han dado. Desde poder apoyar la trayectoria y el espacio de formación o el espacio de producción de distintas compañías, artistas, organizaciones, que son Made in Argentina, digamos, sus creaciones, hasta también el directo efecto que tiene sobre la sociedad de acercar la posibilidad de participar de consumos culturales, de tener accesibilidad a bienes culturales, y que, de alguna manera, esto no sería posible si no estuvieran estos organismos funcionando y generando valor agregado, que es justamente la inclusión. Nosotros, con el caso del Teatro Independiente y la acción del Instituto Nacional de Teatro, desde que se creó hace 25 años, cambió el mapa de desarrollo del teatro argentino. Donde había teatro se lo fortaleció, se lo potenció, se lo acompañó, y donde no había se creó esa instancia para producir que haya menos desarraigo, tanto de creadoras y creadores, que tenían que ir a las grandes capitales a hacer teatro, a vivir de teatro, como también de los públicos o la audiencia. Hay muchas familias que no pueden trasladarse a la calle Corrientes para ver teatro argentino, o en una temporada como la de verano, que sabemos que hay una fuerte presencia en teatro comercial, en Mar del Plata o en Carlos Paz. O sea, nosotros creemos que los argentinos tienen derecho a ver teatro en cada una de sus localidades, y que, bueno, el Instituto ha generado estas condiciones o estas herramientas de poder darle a las compañías, a las salas del Teatro Independiente apoyos, darle incentivos para que produzcan en su lugar de origen, sin tener que trasladarse, sin tener que dejar desde la familia hasta, de alguna manera, también la decisión de poder producir en cada una de nuestras regiones culturales. Nosotros tenemos, hoy por hoy, salas de teatro, el Teatro del Jaín, por ejemplo, en Ushuaia, y en Tilcara, la Red Mote, para ir de sur a norte, apoyados por el Instituto Nacional de Teatro, o en Mendoza, en particular, lo que ha sido la Sala del Talder, o la Sala Cajamarca, que han sido compradas por aportes del Instituto, y en Buenos Aires, bueno, nada, la Sala Nueva Vestruz, o la Carpintería, o el Camarín de las Musas, que tienen apoyo del Instituto Nacional de Teatro, y que son necesarios estos apoyos para funcionar, porque el formato del Teatro Independiente no tiene unas condiciones de rentabilidad igualables a las del teatro comercial. Entonces, es muy diferente la manera de producir, artesanal, los contenidos que se presentan, el interés artístico que tiene en sí mismo el Teatro Independiente, a los que presenta el formato de un teatro mucho más amplio, comercial, y con otros fines de lucro. Y en eso el mercado no va a derramar, es mentira, que va a derramar inclusión, accesibilidad, y que va a derramar posibilidades para que subsistan los grupos. Si esta ley, que está planteada dentro de la ley ómnibus, digamos, si prospera la derogación del Instituto Nacional de Teatro, de la ley que lo crea, la 24.800, eso significa la extinción de un formato productivo que tiene la Argentina, reconocido en todo el mundo, con una tradición que viene del año 1930, y que fue generándose como un legado, y es uno de los activos culturales, los bienes. Hay gente que viene a la Argentina a ver teatro. Tenemos teatro en cada una de las provincias argentinas, y esto ha sido gracias a la acción de este organismo, que hoy por hoy también se lo quiere, de alguna manera, denostar, o se le quiere bajar el precio con denuncias infundadas. En nuestro caso es un organismo eficiente, que está saneado, que no tiene ñoquis, que tiene tres auditorías, está cruzado, todas las solicitudes son públicas, toda la información es pública para acceder, cualquier compañía de teatro que tenga trayectoria y que haya cumplimentado lo que la ley 24.800 exige para considerarse una compañía de teatro o una organización teatral, puede pedir estos apoyos, entra en un sistema donde lo evalúa un jurado, y si el proyecto es deficitario o tiene dificultad en su presentación, no se aprueba. Y si el proyecto cumple con todos los requisitos formales y alavés también tiene un nivel que supera el puntaje de siete, que es la evaluación mínima que se plantea, recibe apoyo sin ningún tipo de distinción, ni política, ni partidaria, ni de ningún tipo. Tenemos autonomía para funcionar, pero el presupuesto se organiza, se presenta a la Comisión de Presupuestos, primero de Economía, Hacienda, de ahí va después al Congreso de la Nación que lo trata, lo aprueba o no. En caso de lo que a nosotros nos toca, en el Instituto Nacional de Teatro, te cuento que apoya más de 600 espacios de teatro independientes de todo el país. Más de 3.500 grupalidades. Cada grupalidad son nuestras pymes, son familias argentinas que trabajan, producen y aportan el PBI, porque le dan trabajo a otras familias. Porque la compañía de teatro tiene que producir una escenografía donde compra insumos en la ferretería, y después tiene que trasladar la escenografía donde contrata un taxi flé, y después tiene que hacer promoción de su obra donde contrata una imprenta. Todo eso va generando un efecto en cadena de producción económica. El Instituto Nacional de Teatro tiene currículum, decía yo, no tiene prontuario, tenemos los informes de gestión de cada año para presentar ante la sociedad la cantidad de espectáculos que se apoyan, la cantidad de funciones que se realizan, la cantidad de giras. El año pasado se hicieron más de 500 giras de teatro en nuestro país, apoyadas por el Instituto Nacional de Teatro. En todas las localidades. 500 giras. Un movimiento de presentación de funciones de muchas compañías recorriendo el país haciendo teatro. Posible gracias a este organismo y a la ley que lo creó. De alguna manera, quitarle prestigio a un organismo que justamente se ha fomentado desde las bases de distintas generaciones que trabajaron, y que cuando la ley se aprobó, curiosamente en un contexto también neoliberal, fue aprobada por aclamación, que es la mayoría absoluta, de todos los bloques y de todos los representantes del Congreso que estaban presentes. Apelamos a nuestros diputados y diputadas en primera instancia a que estudien, analicen y no voten nada o no compren nada a sobrecerrado. Que realmente pidan información, que nos convoquen, que se asesoren y que defiendan justamente porque esta ley, como te decía, hace 25 años que creó el organismo, pero tiene una lucha de 50 años antes que se aprobara. De muchas generaciones que trabajaron, que determinaron y que plantearon por qué es necesario que el Estado Nacional se ocupe de darle prioridad a una actividad como las artes escénicas, que generan, son vehículos de desarrollo humano y a la vez también generan, si se quiere, una construcción de masa crítica en esta sociedad. Somos un elemento formativo también, somos un elemento que pone el teatro a gente de anticipación. Pone en discusión las ideas en un momento y que refleja una sociedad, le devuelve un espejo. Un arte milenario que tiene una parte donde se complementa una composición de algo que no se puede reemplazar, que es el encuentro de un espectador con un actor, con una actriz en vivo y en directo. De hecho, no lo puede reemplazar la inteligencia artificial, por más que ahora esté de moda, digamos. Y que los seres humanos necesitan porque va a esa parte profunda, a esa parte inmaterial del ser humano, que es el alma. Va de alguna manera a reflexión, o puede ir a ver cualquier obra de teatro, te puede gustar, no gustar, más, menos, pero siempre hay algo que te conmueve y que te lleva de esa experiencia. Siempre te deja algo, y eso es irreemplazable. Y nosotros consideramos que forma parte de la nutrición también. Forma parte de la nutrición de una persona. La construcción es un elemento más que no te lo va a dar, pero que el aporte de tu conformación te enriquece, te enriquece, te fortalece. Nos ha gustado, en Mendoza hemos visto también como el INT incluso llega a lugares que, de otra forma, las comunidades no podrían acceder ni al teatro, digamos. Hemos visto cómo acceden a barrios, a sectores donde prácticamente la cultura es muy difícil que llegue, o es muy difícil que también se recupere la cultura propia de esos territorios, ¿no? Es un poco la función del INT. Bueno, fundamentalmente, esta concentración que estamos viendo del poder económico y público que se plantea desde el nuevo gobierno justamente también combate el federalismo. Entonces busca retrotraer la instancia al control del puerto unitario y este derrame que se genera, o esta acción de redistribuir recursos en la periferia, la periferia está en contra, está en la antípode de lo que propone. Por un lado te suben las tarifas, te suben todo lo que tiene que ver con el combustible, con las prestaciones sociales, con los alimentos, el salario te lo congelan, pero ellos sí se suben el valor del dólar, la posibilidad de recaudar más en la rebaja de todo lo que tiene que ver con impuestos o pagos que tienen que hacer, en concreto por las ganancias extraordinarias que tienen, se le quita regalías a la renta de las petroleras, de las mineras, los bancos pueden aumentar sus intereses y sus ganancias exponencialmente, pero el ciudadano de pie lo siguen empobreciendo y le siguen quitando derechos. En este caso consideramos que el derecho a la cultura es por una circunstancia concreta de que no pueden controlar al sector, digamos, una batalla cultural. O sea, no van a lograr convencer al sector en la privación de, por ejemplo, la defensa de la democracia. Hoy por hoy decimos con toda la letra, Argentina está en el peor momento de su desarrollo democrático desde que volvió la democracia, digamos, a los 40 años estamos en el momento del peor, se están vulnerando todo tipo de garantía y se avanza el DNU y la ley ómnibus que se está planteando, estamos llegando a un nivel de autocracia directamente. Se está planteando de que una reunión de tres personas tiene como, de alguna manera, una instancia que si no está autorizada previamente es considerada conspirativa, o sea, ni en 1800, o sea, estamos teniendo un retroceso a nuestra facultad y todo esto en nombre de las banderas de la libertad. O sea, un absurdo paradójico de la venta de los espejos de colores del marketing político actual, digamos, todo en nombre de la libertad. Yo no me puedo juntar con dos personas si no pido autorización ahora del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es una circunstancia que me quita todo tipo de libertad, digamos. Bueno, mirá, primero hay algunas instancias ahora inmediatas. Estamos yendo hoy a una reunión y a un encuentro que se va a realizar como una especie de abrazo o de manifestación del Congreso de la Nación con el Frente Unidos por la Cultura. Se hizo la semana pasada un abrazo al Fondo Nacional de las Artes y al Instituto Nacional de Teatro. Se está planteando para el 10 una actividad que es como si fuera un cacerolazo cultural en todo el país para el 10 de enero. Para el 20 hay otra actividad con movilización planteada también de todos los sectores y la multisectoria que se está armando. Ahí consideramos que vamos a concluir la actividad del 24, que obviamente acompañaremos y que consideramos fundamental en esa unidad de frente que se tiene que dar de todos los sectores sociales y trabajadoras y trabajadores, porque vienen por todo. A lo que sí nos preocupa, digamos, la Argentina y los conceptos constitucionales, primero la inconstitucionalidad del DNU. Bajo ningún aspecto puede avanzar. Y esto tiene que ser todo discutido y trabajado en el Congreso de la Nación. Y ahí el otro poder de la Argentina, que es el Poder Judicial, se tiene que acercar. No facilitar, en concreto, o no permitir el abayazamiento de las instituciones tantas veces que sean vestidos de republicanos, digamos. Eso por el dinero. Segundo, después, que nosotros tenemos que plantear que la ley se discuta punto por punto, están las facultades democráticas del gobierno de proponer reformas, las que quieran, pues esto tiene que estar avalado por la mayoría del Congreso. Bueno, en realidad, un poco queríamos charlar sobre eso. La verdad que nos preocupa muchísimo, porque la amenaza también y el ataque a la cultura tiene que ver, como decías, con esto de destruir también la identidad y la diversidad cultural que tenemos como país, que es totalmente necesaria en un país tan grande como Argentina. Quienes venimos de otras regiones sabemos la diversidad que existe. Así que, la verdad que súper agradecidos desde el canal por este contacto. Y bueno, seguiremos defendiendo nuestra cultura justamente y defendiendo organismos como el INT, como el Fondo Nacional de las Artes, que sabemos que ha ayudado y apoyado a cientos de millones de personas a lo largo y ancho de todo el territorio. Así que, más que agradecidas por este contacto. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el interés y a toda la disposición.